Baile, canto, pintura, belleza, corte y confección, yoga, atletismo, fútbol, manualidades, son algunos de los cursos de talleres culturales de promoción a la salud, de capacitación y deportivos que impulsa el Instituto Mexicano del Seguro Social a través de los centros de seguridad social. A partir de este lunes, el Centro de Seguridad Social de Morelia abrió las inscripciones a diversas actividades y podrán participar niños desde los 6 años de edad hasta adultos mayores, informó el director del centro que se ubica en la capital michoacana, Abimelec López Ambriz. Indicó que el principal propósito de estos espacios es fomentar la salud y prevenir enfermedades y accidentes y contribuir en los niveles generales de vida de la población. Los programas sociales en general son muy adecuados para atender los grupos menos favorecidos en el desarrollo nacional. En su oportunidad, la jefa de la Oficina de Deportes del Seguro Social en Michoacán, Olga Lucila García Rangel, expuso que los cupos son limitados y dependiendo de la demanda, será la apertura de los mismos. En el caso de fútbol, dijo que únicamente se entregarán mil fichas y de natación ya no hay espacio. La actividad deportiva es el principal medio para la prevención y para la educación en el cuidado de la salud.